23 minutos han pasado de las 2 de la tarde. Ahí donde hay una necesidad es fundamental estar. Pero también es muy importante estar donde hay manos solidarias. Sí, como es este comedor de los horneritos, donde está Julián Cháver para mostrarnos esto de cocinar como en casa para los más necesitados. Juli, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola compañeros, el gusto es saludarlos. ¿Cómo nos habremos hecho amigos de Gabriel y del comedor hornerito que hasta tengo mi propio barbijo que dice Julián Canal 7? Está bien, el logo es viejo, se le puede, perdonar. Pero como ya somos amigos de la casa, ya tenemos nuestros propios barbijos. Rulo, primero mostrame a la gente. Estamos en... Esto es Algarrobal del Medio. Algarrobal Centro. Saluden que están en la tele. Estamos con la cámara fija porque tenemos poca señal. Toda esta gente está haciendo cola para... Parece la entrada de una fiesta. Ustedes van a decir, vengo a la matiné, poneme el sellito. ¿Qué estás anotando ahí? Las madres, el DNI, el barrio y la firma de los que vienen a retirar la comida. Tenés un 9. Fíjense esto, ¿por qué es tan especial este comedor y le hemos hecho tantas notas? Porque hacen todo casero y realmente es un esfuerzo gigante. Ravioles y sorrentinos caseros. Mándale otro más que se lo voy a llevar a la cámara para que lo vean. No, este, bueno, lo voy a poder levantar. 50 kilos de pasta casera que están desde ayer a las 2 de la tarde. Dame ese, dame ese. Mándalo. Me voy a acercar, Rulo, para que... No, no saben el olor que tiene esto. ¿Vos sabés lo que es hacer 50 kilos de pasta pasera de pasta? De pasta, es el barbijo. Hola, Gaby. 10 mujeres laburaron, están todas acá, siguen trabajando. ¿Desde ayer a las 2 de la tarde que están? Sí, desde ayer a las 2 de la tarde aproximadamente hasta las 10 de la noche. Y hoy día empezamos desde las 9 de la mañana a armar hasta la 1 de la tarde y recién estamos culminando un poco. ¿Qué dicen las madres con esta idea tuya de hacer todo casero? ¿Se acuerdan de tu madre un poquito o le dan para adelante? Siempre, siempre se acuerdan de mi madre. Pero bueno, igual ella me mira al cielo y dice, no, está bien lo que hace. Es una locura. Siempre jugamos con esto, pero lo decimos, donde más necesidad hay, también hay más solidaridad y corazones como ustedes que le ponen la vida a esto. Sí, la verdad que es algo que hacemos con mucho amor, tanto yo, si bien uno es la cara visible, pero detrás hay mucha gente que siempre está. Están acá, las 10 personas que laburaron están todas acá. Todas acá, igual me putean siempre, pero igual no importa. Yo siempre les digo, hacemos y terminan haciendo. ¿Se acuerdan que hicimos los 1.200 canelones, los pastelitos de carne y ahora pasta casera, todo casero? Bueno, los ñoquis también, ¿toda la gente de acá de Algarrobal los que vienen? Sí, toda la gente de Algarrobal, pero tenemos de diferentes barrios, aproximadamente son 7 barrios, son los que vienen y tenemos alrededor de 400 personas que son las que vienen a retirar su comida. Bueno, felicitaciones chicos, el aplauso para esta gente que hace un trabajo tan, tan, tan impresionante. Un teléfono ayuda, un Face, que es con Medor Los Borneritos, a seguir colaborando con esta gente porque, les repito, hay muchísima necesidad, pero hay una solidaridad impresionante. La gente se organiza, la gente trabaja y la gente, me han puesto el 7 y me está retumbando el sonido, bájenmelo. Y la gente, bueno, responde de esta manera. Desde aquí nos despedimos, un nuevo aplauso para ustedes que han trabajado también, vamos. Le vemos en pantalla el número, Julián, en 2613-136-783. Ahí estamos diciendo el número, no sé si Juli te escucha para... Sí, no, que le decía Juli que lo estaba llamando porque pensaba, 50 kilos para cuántas personas, pero ahí lo decían, para 400 personas, 7 barrios y probablemente... 400 raciones, chicos, 400 raciones. Impresionante. Fijate que recién hablábamos del tema de la mesa del hambre y la calidad nutricional de la gente porque, claro, demandan siempre arroz, fideos y con eso tenés que cocinarle y tratar de llenarle las pancitas más que pensar en alimentarlo, en el valor nutricional. Bueno, fíjense acá, todo el esfuerzo, todo el amor para darle un buen plato de comida a toda esta gente que tanto lo necesita. Así que las felicitaciones, toda nuestra ayuda también allí a colaborar al 2613-136-783 con este comedor, los horneritos y con todos los comedores, hay muchos, lamentablemente cada vez son más, para tratar de dar una mano al que más lo necesita. Invaluable trabajo. Gracias, Juli. Gracias, Julián.